De manera general y teórica pueden ver aquí en pantalla una explicación sencilla sobre Zoom, ¿verdad? En este caso pueden observar que nosotros hemos resumido en colaboración, en este caso de Carlin Gómez, que nos ayudó a organizar esta infografía de una manera llamativa e interesante, información básica de todas las funciones que nos ofrece Zoom actualmente. Como podemos observar, tenemos la alternativa de compartir interfaz, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar el acceso a Zoom a través de la plataforma de internet, ¿verdad? Ustedes se conectan a internet y rápidamente van a poder crear una cuenta o acceder a la misma sin ninguna dificultad, pero a su vez también está disponible a través de la aplicación. Así que de cualquiera de las dos maneras, Zoom es útil, es accesible y pueden ustedes tener la gran ventaja que pueden utilizarlo en distintos equipos, ¿verdad? Porque no solamente tiene que ser a través de una computadora desktop o laptop, sino que también lo pueden usar desde su celular o su tableta. De igual manera, es bien importante destacar que les permite compartir pantalla como yo estoy haciendo actualmente, que ahora, ¿verdad? Luego en la parte demostrativa les voy a enseñar cómo lo hice, porque es bien importante que esta función la puedan identificar sin ninguna dificultad. Ciertamente sabemos que en ocasiones nos podemos confundir, ¿verdad? Porque mientras escogemos la opción de Share Screen, vamos a ver que normalmente nos dan muchas opciones. Tenemos que saber seleccionar cuál es la opción de acuerdo a nuestra necesidad. Luego ustedes van a ver esas opciones y van entonces a determinar cuál es la que aplica, ¿verdad? Según su situación particular. También les ofrece, en caso de que ustedes quieran hacer una explicación detallada sobre un tema, la plataforma les ofrece una pizarra, ¿verdad? Lo que llamamos un whiteboard, donde ustedes pueden anotar, pueden hacer dibujos, pueden hacer una presentación, ¿verdad? Y entonces van escribiendo los temas que están ustedes discutiendo con el grupo. Así que esto es de gran beneficio porque viene sustituyendo lo que es la pizarra tradicional que vemos en un salón de clase y lo pueden entonces proyectar en su pantalla. Otra de las áreas que nos gusta mucho utilizar a través de los adiestramientos, y es una de las que promovemos, ¿verdad? Para el taller de hoy, es que ustedes también utilicen el chat, ¿verdad? Que es la nubecita que dice chat, que ustedes la pueden ver en la parte baja del menú, donde ustedes pueden escribir rápidamente un mensaje y ese mensaje llega automáticamente al grupo y este programa también tiene la funcionalidad que les permite a ustedes enviar el mensaje de manera directa a un solo participante, ¿verdad? De un mensaje privado. Y esto, pues, es de gran beneficio porque muchas veces los participantes no se sienten cómodos haciendo público sus comentarios y no quieren activar el micrófono o simplemente el micrófono no lo tienen habilitado. Así que el mensaje de chat es bien útil para promover la comunicación en las distintas reuniones sincrónicas que tienen ustedes, ¿verdad? Ahora bien, es bien importante enfatizar, como ven en pantalla, la opción número 5 de audio y video es que tienen que habilitarlas, ¿verdad? Y vamos a ver en la demostración cómo hacerlo, porque en ocasiones no nos damos cuenta que el mismo programa nos hace unas preguntas relacionadas al audio y si no las contestamos, pues, el audio no se habilita para que nosotros podamos utilizar el micrófono. Igual pasa con el video, que nosotros podemos activarlo o desactivarlo de manera automática según, ¿verdad?, el criterio del host, la persona que invita, o simplemente, ¿verdad?, a nivel personal, si ustedes realmente quieren que lo vean, deben entonces habilitar la cámara. En cuanto a la grabación, como ustedes vieron al principio de esta sesión, yo les pregunté si ustedes autorizaban la grabación de la misma, estuvieron de acuerdo. En el caso de una reunión normal, hay ocasiones que se hace la grabación para facilitar las notas, ¿verdad?, para tomar notas en detalle de lo que se discutió y hacer entonces una minuta. En ese caso, también normalmente se le pregunta a los participantes, porque si esa parte les inquieta, pues, se llegan a acuerdos. Pero la grabación, la gran ventaja que tiene es que les da a ustedes la opción de grabar en la misma computadora o grabar en la nube de Zoom, ¿verdad?, dependiendo de la opción del paquete que ustedes hayan tenido disponible, ¿verdad?, si están en licencia o es la versión gratuita. En el caso de nosotros en UPRH, tenemos la gran ventaja que la institución tiene de por sí una opción de licencia donde ustedes solicitan, ¿verdad?, un permiso, una autorización y entonces se le habilita una cuenta para que ustedes puedan tener otras ventajas y otros servicios dentro de este sistema, ¿verdad?, porque la versión gratuita sabemos que es limitada en cantidad de tiempo, participantes, el servicio de grabación y otras funcionalidades. Así que en el caso, ¿verdad?, de que personas aquí de UPRH necesiten una cuenta para su área de trabajo, pues ya saben que nosotros a través de OSI, en este caso también Milagros en OPIS, también está trabajando eso, pueden crearles a ustedes una cuenta. En cuanto al acceso, también es bien importante destacar que como las personas ya de por sí han tenido bastante experiencia, ¿verdad?, utilizando este programa, es ya como que se les hace intuitivo crear el evento e invitar a los participantes. Ciertamente hay que tener, ¿verdad?, unas precauciones en cuanto a la configuración del evento, que lo vamos a hablar ya mismito en la demostración. ¿Por qué? Porque eso también les da seguridad a ustedes del tipo de evento que ustedes están realizando, tener el acceso y controlar el mismo, ¿verdad? Así que eso lo vamos a hablar ya mismito en detalle. Y finalmente, otra de las áreas que quiero destacar es que esta plataforma le permite, dentro de esa sala de grupo, sea pequeño o sea grande, dependiendo de los invitados, crear encuestas, lo que llamamos en inglés pulso, ¿verdad?, donde ustedes pueden habilitar una serie de preguntas y respuestas y discutir los resultados con el grupo en vivo, sin tener que utilizar otros programas externos para combinarlos e incorporarlos con la plataforma. Así que cuando hablamos de sala de grupos pequeños, en el punto 8 también nos referimos a los breakout rooms, que esa es otra área que queremos destacar en el día de hoy, donde ustedes tienen la gran ventaja de que si, por ejemplo, en una oficina tienen unos trabajos colaborativos y están divididos como que en parejas para realizar esos trabajos o esos proyectos, ustedes pueden al mismo tiempo irse a trabajar con esa pareja, con ese compañero, hacer el trabajo en un salón aparte de la sala principal y luego reunirse con el grupo completo. Eso le llamamos los breakout rooms. Cuando hablamos de un salón de clase, pues eso lo hacemos muchísimo, ¿verdad?, para dividir tareas y que luego los estudiantes presenten. Así que como vemos, hay muchísima información bien útil que ustedes van a poder visualizar ahora, pero si ustedes en un futuro quieren información adicional, siempre nosotros lo que recomendamos es que también exploren el portal directo de Zoom en español, que lo ven aquí en pantalla, que se lo colocamos aquí al final, para que ustedes vean otras tutoriales y experiencias, ¿verdad?, de otras personas donde les explica cómo resolver las situaciones que se presentan. Así que eso también es sumamente importante, mantenernos en eso al día. En cuanto a una cuenta, voy aquí a abrir una cuenta aparte que yo tengo de Zoom, ¿verdad?, con mi nombre, licenciado por UPRH, donde normalmente cuando ustedes entran a zoom.us, les va a decir, ustedes hacen un sign in, o ustedes entonces si tienen que crear la cuenta, pues la crean, pero si ustedes ya de por sí la tienen, pues simplemente se registran con su correo institucional y su contraseña y van a llegar a esta pantalla, donde ustedes van a poder ver el perfil, van a tener la oportunidad de crear reuniones, van a poder crear webinars en caso de que aplique y de igual forma van a poder grabar, cambiar la configuración de la plataforma, trabajar con su perfil en directo de la cuenta, ¿verdad?, los detalles de su cuenta y sacar unos reportes. Ese menú de la parte izquierda que ven en pantalla es sumamente importante que ustedes lo trabajen y lo sepan manejar, porque eso les va a beneficiar al momento de ustedes invitar a unos participantes a alguna reunión virtual. Sabemos que en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, de situaciones de paros y de huelgas, hemos tenido que recurrir mucho más a estas plataformas virtuales. Tenemos que reconocer que la seguridad de acceso a estas plataformas hay que tomarlas en consideración. Quiere decir que eso nosotros lo vamos a hacer en la parte de settings o configuración, dependiendo el idioma en que ustedes tengan, ¿verdad?, su plataforma. Pero lo que voy a hacer es que les voy a ir explicando más o menos en este orden la información que se les presenta. Por ejemplo, si estamos hablando de nuestro perfil, nosotros podemos editar la información que aparece aquí en el centro en este enlace que ven en pantalla, ¿verdad? Nosotros marcamos editar y cambiamos el departamento, localización, o si el nombre está mal escrito, también lo podemos cambiar, ¿ven? Que yo lo habilito, edito, escribo un punto, escribo un acento. Ustedes pueden editar y cambiar la información y la pueden grabar. Automáticamente el cambio se va a ver aquí en pantalla. De igual manera lo van a hacer con toda la información que aparece de su perfil, que en esta ocasión, ¿verdad?, no voy a ir en detalle sobre eso, y ustedes lo actualizan según lo que sea necesario. Ahora, normalmente, cuando entramos a Zoom, lo primero que vemos es este menú de la derecha superior que le habla sobre las reuniones. Ustedes pueden hacer las reuniones directamente desde arriba, pero también lo pueden hacer en este menú de la izquierda. Si hablamos de reuniones, ustedes van a ver un resumen, tanto de las reuniones que vienen, las previas, el salón personal que ustedes tengan y unos templates que si ustedes han habilitado eso, pues también pueden tenerlos disponibles. En este caso, yo ahorita hice una de prueba para que apareciera aquí, ¿verdad?, como demostrativa, pero de igual forma me aparecen unas que yo tenía programadas de los cursos que estoy ofreciendo actualmente. Así que ustedes pueden programar reuniones para un día o pueden programar reuniones recurrentes por un periodo de tiempo particular. ¿Cómo nosotros programamos reuniones? Esa es la parte bien importante de esta sección, ¿verdad? Es que ustedes pueden programar la misma en este botón o ir acá arriba a este enlace, ¿verdad? Vamos a habilitar esta función. Y van a ver rápidamente que les aparece todo un sinnúmero, ¿verdad?, de items o preguntas o enunciados que ustedes tienen que completar. Así que en este caso vamos a escribirle un tópico. Vamos a escribirle Taller Zoom como ejemplo. Ustedes pueden añadir una descripción del taller si lo desean. Importante entonces especificar el día y la hora. Vamos a imaginarnos que lo vamos a dar hoy nuevamente, pero lo vamos a dar en la tarde y lo vamos a hacer, vamos a decir en la noche, tarde-noche, ¿verdad? A las 7 de la noche, vamos a imaginarnos. Y que va a durar una hora y que nuestra área, ¿verdad?, el de tiempo de Puerto Rico, pues ya de por sí está de manera automática, pero si a ustedes no les sale de esa forma, ustedes pueden abrir este menú y buscar Puerto Rico, ¿verdad? Ustedes aquí es que, como les dije, pueden establecer si la reunión es recurrente. Si no lo es, pues ustedes no lo marcan, ¿verdad? Lo dejan en blanco. Pero si ustedes requieren el registro por razones de seguridad, de que ustedes no quieren que cualquier persona que vea el enlace, pues entre, sino que sea la persona que se haya registrado previamente, pues entonces ustedes deben marcar esta opción. Como pueden ver aquí, registración, lo marcan, lo habilitan, y luego seleccionan si la reunión va a tener su ID personal o que genere uno nuevo. Según las recomendaciones de seguridad de los eventos, normalmente lo que se sugiere es que el host, ¿verdad? La persona que invita, genere siempre un ID distinto. Así que lo pueden dejar de esta manera. De igual forma, si quieren añadirle algo más de seguridad, pues pueden entonces decirle que genere un password, ¿verdad? Y entonces este password va a cambiar en cada reunión. Y esto, la persona que se registra, lo recibe por correo electrónico y ese va a ser el acceso a la actividad. Otra de las áreas de seguridad bien, bien importante es el waiting room. Tal y como ustedes lo han tenido hoy, ustedes han tenido que esperar a que se apruebe la entrada de ustedes a la sesión. ¿Quiere eso decir qué es? Porque teníamos habilitada esta función. Así que ustedes la habilitan. Seleccionan si quieren video o no, de manera automática. Luego acuérdense que eso se puede cambiar. Y también el asunto del audio, ¿verdad? Que si es por teléfono, si es computadora o ambos. De igual forma, abran esta opción para que vean otras alternativas que el programa les ofrece. Bien importante saber, en el día de hoy, yo estoy como host de la oficina EAD, pero tengo como co-host a Janice, que es mi compañera, que comparte este adiestramiento conmigo. Yo la había añadido aquí como alternative host. Si así yo lo quiero, yo la tengo que buscar su correo electrónico, como ustedes ven, y la registro, ¿verdad? Tengo que añadirla como persona alterna a mí, en caso de que yo tenga problemas técnicos, de que mi conexión falle, de que ella vengan, ¿verdad? Varias personas que se quieran conectar, pues ella también puede aprobar la entrada. Y de igual forma puede manejar la configuración en ciertas áreas de la reunión virtual. ¿Ok? De igual manera, observen que también bajo opciones aparece la alternativa de breakout rooms, que como hablamos ahorita en la introducción, les provee a ustedes dividir el grupo en subgrupos, ¿verdad? En pequeños salones virtuales dentro del salón principal. Si ustedes quieren que ya de por sí eso esté pre-asignado, o sea que los participantes ya tengan el grupo donde van a estar, ustedes lo habilitan y lo crean. Pero si no lo marcan, van a tener la alternativa de utilizarlo, pero luego entonces hacen la división como tal del grupo. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Y marcamos safe. En este caso, ustedes van a observar que es rápido que yo marco grabar, me da todo un resumen del evento. A veces nos preguntamos, pero como yo voy a invitar a las personas, porque todo es a través de Zoom, pues miren, ella me permite compartir, ¿verdad? O copiar este registro, porque en el caso que yo hice fue solicitar un registro previo, copiar la invitación para enviarlo a las personas. Así que yo voy a ir aquí a esta opción Copy y vamos entonces a copiar toda esta información para enviarla a las personas que queremos que participen. Esa es la forma correcta de crear, ¿verdad? La, el evento e invitar. Así que para enviarlo, pues tendríamos que buscar los e-mails de las personas que queremos invitar o colocar este enlace en una promoción, ¿verdad? Del evento o la reunión que tenemos de las personas que queremos que participen, como bien ustedes hicieron en la promoción, ¿verdad? Que vieron que nosotros teníamos todo un diseño muy bonito gráfico, pero teníamos el enlace dentro de ese mismo documento, ¿verdad? Esa misma infografía que circulamos de promoción. Así que de esa misma manera ustedes harían, ¿ok? Ahora bien, algo que quiero destacar es que también en la cuenta de UPRH les provee la alternativa de que ustedes puedan realizar un webinar grande, ¿verdad? De muchos participantes. En este caso, nos dice ella misma, como pueden ver en pantalla, que puede ser hasta un máximo de 100 personas con la videocámara activada y hasta 10.000 participantes. Nosotros de manera, ¿verdad? Como oficina no lo hemos utilizado, pero según tenemos entendido, es muy útil y muy práctico para adiestramientos, ¿verdad? Masivos. Al momento no hemos tenido esa necesidad, pero sabemos la capacidad de la plataforma. Así que si en el futuro es necesario utilizarlo, se puede habilitar, ¿ok? Y otra de las áreas que sabemos que a ustedes les interesa mucho es cómo van a llegar a las grabaciones, ¿verdad? Porque sabemos que ahora mismo estamos grabando, pero ¿cómo yo voy a recibir el enlace? Pues miren, la plataforma, si ustedes al grabar seleccionaron que están grabando en la nube, ella les va a guardar un archivo, como ven aquí, Cloud Recording. Les va a guardar el archivo en la plataforma y ustedes luego lo van a ver aquí disponible. Estas son grabaciones de clases que he dado recientemente. Como pueden notar, estas fueron de ayer y otros días, ¿no? Puedes ver lo más reciente hacia abajo. Y puedes entonces ir aquí a Share y buscar la información o decidir aquí, ¿verdad? Hacer el download o borrar. Casi siempre, si tienes muchas, al final uno termina borrando para no sobrecargar, ¿verdad? La plataforma. Esto nosotros lo hacemos mucho cuando queremos compartir los datos, editar los videos o simplemente, ¿verdad? Tener una evidencia de que la actividad o la reunión se llevó a cabo. Así que esto es bien, bien favorable. Esto es cuando es en la nube y acá cuando ustedes están grabando es en la computadora personal. Pueden exportar en distintos formatos y realmente cuando es en la nube lo único que ella hace es decirles este es el enlace y un password y la persona automáticamente entra y lo ve. Así que eso se los recomendamos muchísimo que lo utilicen, ¿ok? En cuanto a los settings, con esto podría irse el tiempo que me queda porque queremos darle oportunidad a Janice a que le hable sobre Teams, pero es bien importante destacar que esto tiene unas funciones básicas como pueden ver, reuniones básicas configurarlas y unas alternativas un poco más avanzadas. Las básicas les hablan y lo van a ver aquí en pantalla. Si ustedes quieren habilitar el waiting room que es el área de espera, si ustedes quieren asignar contraseña para estas reuniones, pues lo tienen que habilitar. Esto es como que la función general de la plataforma, qué se puede y qué no se puede hacer, ¿ok? Eso es lo básico. Pero cuando nosotros vamos avanzado, que yo creo que es lo más que a ustedes les puede interesar, aquí es que ustedes van a decidir habilitar el salón, ¿verdad? de virtual pequeño, de grupos pequeños, el breakout room. Esta alternativa les va a aparecer en la reunión, siempre y cuando ustedes hayan habilitado este botón. De lo contrario, no les va a aparecer, ¿ok? Bien importante hacerlo. Es una pregunta bien común que nosotros recibimos. De igual forma, van a notar esta área que siempre nos preguntan, ¿cómo le cambio el background? Ahora mismo, ustedes vieron que cuando yo tenía la cámara prendida, mi background es real, es del área de mi casa donde yo estoy conectada. Sin embargo, yo puedo utilizar templates ya dados de la plataforma y también puedo añadir otros templates, disculpen, otros backgrounds, ¿verdad? Que se vean en la parte de atrás. En este caso, yo subí uno que tiene el búho, pero de igual manera podría subir otros. Bien importante ir aquí a Choose File y ustedes van a observar que ella me va a decir, tienes que escoger en tu computadora el archivo que quieres subir. Ella no acepta PDF. Quiere eso decir que ustedes tienen que bajar esa imagen a un formato que la plataforma acepte. En este caso, JPEG es uno de los más comunes, así que voy a seleccionar este que ya lo tengo en ese formato y como pueden ver, ya lo tengo ahí disponible. Importante grabar Done, ¿verdad? Lo graban y ya está disponible y como vieron de siete Virtual Backgrounds, ahora tengo ocho disponibles para utilizar en mis sesiones, ¿ok? Eso es algo que siempre nos preguntan y lo recomendamos. Habilítenlo porque dependiendo del lugar donde estén lo van a necesitar, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Tienen otras preguntas que ustedes pueden activar o desactivar según sea el caso, ¿ok? Saludos a todos. En la mañana de hoy nos vamos a estar trabajando también con lo que es Microsoft Teams y al igual que Zoom, tiene sus parecidos, pero también tiene sus diferencias. Tenemos aquí el interfaz que podemos utilizar Teams tanto en la web como en la aplicación. Continuamos. Estaba hablando de lo que es la grabación. Esta grabación va a llegar directamente a lo que es el chat de Teams del grupo. También va a llegar a lo que es el canal del grupo y también lo podemos encontrar en los streaming. Así que la ventaja aquí de Microsoft Teams a la hora de las grabaciones es que la podemos conseguir en diversas áreas. Tenemos aquí en acceso, nos permite tener 300 participantes en vivo con cámara y audio y nos permite tener hasta 20.000 personas como oyentes. Así que un poquito más amplio que lo que es Zoom. Y tenemos aquí salas pequeñas también, al igual que Zoom, nos permite crear esos breakouts o esas salas para trabajar en grupos pequeños. Así que estamos aquí en Teams y para esto yo las estoy utilizando en la web, pero también la pueden utilizar en la aplicación. Una vez yo estoy en Zoom, vamos a tener esta parte básica de herramientas a mano izquierda y lo primero que me gustaría presentar es que podemos crear un grupo. Este grupo puede ser específico como nosotros tenemos aquí de la oficina de educación a distancia. La ventaja de tener la información dentro de este grupo es que todos los componentes van a tener acceso a la información de forma inmediata y nos podemos comunicar de una manera más rápida y efectiva. Por tal motivo para esto, yo lo que voy a estar aquí es diciendo Join para crear un equipo y le digo crear el equipo. Nos da la opción para crear una clase si vamos a trabajar un curso o si lo vamos a utilizar para una oficina, les recomiendo que utilicen el que dice Professional Learning. Este nos va a permitir trabajarlo de diferentes actividades. Nos va a permitir que le escribamos el nombre, así que yo le voy a poner aquí ejemplo 1. vamos a trabajar que sea solamente privado con los miembros que nosotros estemos seleccionando. Si en el momento de crear el grupo ustedes todavía no saben quiénes van a ser los participantes, le pueden dar Skip o aquí pueden escribir los nombres de los participantes. una vez yo tengo aquí el grupo pues van a ver que yo tengo aquí mi página de interfaz que actúa como si fuera un blog. Por ende, si yo quiero comunicarme con alguien del equipo yo puedo escribir un aroba y en el aroba puedo escribir el nombre de la persona del cual yo me quiero comunicar. Y lo vamos a poder ver aquí y me voy a ir al que yo creé de práctica. Y vamos a poder observar aquí que yo me comuniqué con Carlin solamente escribiendo un aroba me va a aparecer los miembros del grupo y selecciono. Esto va a permitir que automáticamente a Carlin le llegue un mensaje diciendo que la renombré en el grupo de Teams. También nos va a permitir crear diferentes canales. Estos canales son como subdivisiones por ejemplo. Si mi grupo es la oficina de educación a distancia pues yo puedo tener un canal que sea para la diseñadora gráfica que sea para el diseñador construccional y de esta manera podemos tener una comunicación más específica dentro de esos canales. O puedo crear canales por tareas. Eso va a depender de lo que ustedes van necesitando para crear estos canales. Yo vengo aquí y le digo añadir un canal y aquí le voy a poner qué va a hacer para mi grupo de tareas. Y van a poder observar que en esta sección van a encontrar la opción de tareas. En esta sección van a estar los participantes que ustedes seleccionen y las conversaciones. Una vez yo estoy aquí dentro de este grupo también me permite crear las diferentes reuniones en team. Así que yo estoy dentro del grupo y yo me quiero reunir con el grupo de la tarea 2 yo puedo crear una reunión tanto para este grupo o para el grupo completo de lo que es el canal de Teams. Y aquí le decimos ejemplos. Vamos a seleccionar a los miembros que van a participar del grupo pero si ya son todos los miembros en específicos pues utilizamos lo que es nuestro canal. Por ejemplo si yo creé un canal de EAD en el canal de EAD van a estar todos los miembros de la oficina. en vez de yo escribir aquí todos los correos de los miembros de la oficina lo que hago es que busco en esta sección el canal y automáticamente se añaden todos los miembros. Así que nos ahorra ese espacio. Ahora si tenemos invitados tenemos que escribir aquí en esta sección el correo. Aquí vamos a trabajar con lo que es el día la hora y en esta sección aquí es bien importante casi nunca la vemos pero nos permite manejar lo que es la configuración de la reunión. Una vez yo tengo mi reunión lista yo le digo C y le va a llegar a los miembros del grupo y automáticamente también se va a reflejar en nuestro canal. Así que le va a llegar tanto el correo electrónico se va a reflejar en el canal le va a llegar un mensaje a su teléfono así que la reunión la persona va a tener conocimiento de ella de todas las maneras posibles. También si la fuera yo a editar la reunión en esta ocasión tendría que venir aquí a calendario y vamos a ver la reunión nuevamente vengo a ella y le digo editar la reunión y como les dije aquí en las opciones nos va a permitir que nosotros seamos los que decidamos si todo el mundo puede entrar a la reunión o que sea yo solamente la que entra a la reunión y luego entonces ustedes van a ir aceptando a los participantes de la reunión así que aquí la podemos configurar al igual que la configuramos en Zoom luego tenemos la sección de lo que es aquí aquí vamos aquí vamos a poder también configurar cualquier tipo de reunión que ustedes quieran trabajar y nuevamente ven aquí lo que les mencioné de añadir un canal tenemos vamos a entrar a la reunión de Teams que creamos y como les mencioné en la web page no me va a permitir crear un fondo de pantalla pero si yo utilizo la aplicación de Teams si me lo va a permitir así que una vez yo estoy dentro de mi reunión me va a permitir compartir pantalla para compartir pantalla me va a decir que yo quiero compartir así que si yo quiero compartir todo mi escritorio si yo quiero compartir una presentación en específico que tengo abierto algún documento que yo tengo creado en en Word o que tengo ya en mi OneDrive así que eso lo puedo hacer desde aquí también puedo compartir lo que es la pizarra en las tres puntitos me va a permitir trabajar lo que son las notas estoy en la reunión y en esta reunión yo tengo que realizar unas notas pues no tengo que salir afuera ni abrir una página en Word sino que automáticamente el Teams me lo permite y yo puedo trabajar aquí las notas también me permite trabajar lo que es nos permite identificar para yo poder grabar la reunión si yo quiero grabar la reunión lo trabajo desde los tres puntitos otra ventaja que tiene Teams es que todo lo que yo estoy realizando va a estar enviado al grupo así que las notas también las puedo compartir con mi grupo la reunión la comparto con mi grupo puedo enviar algún mensaje que dice hola y que es urgente pues esto me permite identificar los diferentes tipos de urgencias que yo puedo trabajar en mi Teams o puedo añadir cualquier tipo de aplicación dentro de la herramienta también nos permite que en algún momento yo estoy en una reunión y yo necesito saber los invitados de la reunión aquí en estos tres puntitos yo puedo bajar la asistencia de los participantes en ese momento y otra de las ventajas es que también se va a quedar grabado en Teams que todo lo que yo he hecho aquí lo voy a cerrar un momentito y voy a venir al chat y van a poder observar perdón voy a ir al grupo y van a poder observar que me aparece que yo bajé una asistencia y que yo también te adice una nota en la reunión también nos va a decir quiénes son las personas que están que se conectaron en la reunión a qué hora se conectaron toda la información necesaria por medio de lo que es en el grupo de Teams también podemos utilizar aquí yo puedo añadir lo que son las encuestas a diferencia de Zoom aquí en Teams se llama Poly y es una aplicación que ya está dentro del mismo Zoom y ustedes la seleccionan y la añaden les va a pedir que identifiquen a qué grupo o a qué Teams ustedes quieren compartir esta encuesta y aquí la tenemos lo único que hacemos es que vamos aquí a donde dice crear creamos la pregunta y una vez tengamos las preguntas podemos añadir aquí preguntas podemos añadir aquí espacios y una vez esté completamente finalizada yo le digo que quiero que le envíe al grupo y ya está automáticamente me va a estar enviando información de que yo subí al grupo una encuesta así que esta es otra manera de nosotros poder comunicarnos con nuestro equipo para ponernos de acuerdo quizás en algo específico y esto también nos llega directamente al chat si se fijan aquí me está diciendo que yo utilicé y envié una pregunta utilizando poli otra ventaja que tenemos para utilizar Teams es que yo puedo compartir información con mis compañeros esta información que yo tengo aquí la puedo compartir tanto para todo el grupo o específicamente para personas que yo necesito que editen así que esta es otra ventaja que tenemos dentro de lo que es Teams podemos tener toda la información y generarla toda dentro del mismo grupo nuevamente aquí en la reunión me va a permitir aquí trabajar la galería de cómo yo puedo ver a los participantes también me va a permitir por medio de aquí vamos a trabajar como les mencioné vamos a hacerlo directamente desde la aplicación para que puedan ver cómo yo puedo cambiar la imagen que estoy dentro de mi aplicación y aquí me va a permitir los breakout rooms muy sencillo puedo seleccionar cuántos participantes yo quiero tener y también me va a permitir en estos tres puntitos cambiar lo que es el background que lo puedo trabajar pero directamente desde la aplicación no desde la web page esa es una diferencia entre uno y otro no lo que es no 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 Gracias.